Pero sí es mi querida comunidad de sobrinos. ¿Cómo están esos dedos mancos y esas victorias dignas de aplausos? Espero que estén listos para respuestas emocionantes. Los muertos vivientes están al acecho y ansiosos por un poco de cena jugosa. Ustedes. Preparen esas armas y recuerden calentar esos pulgares, porque la fiesta de los zombies está por comenzar. Agarren sus bates, apunten a las cabezas y practican sus ¡Ahhh, zombies! Mientras son cazados por orlas hambrientas. ¡Ay, ay, ay! Me pillaron con las manos en la masa. O más bien con las manos mancas en el gatillo. Claro que he probado mi propio juego, pero déjenme decirles, mis hazañas en el campo de batalla podrían catalogarse como Epic Fails en el Salón de la Fama de los Mangos. Aquí van unos consejitos poco convencionales para que se diviertas mientras haces volar balas. Mira el sol durante 5 segundos antes de disparar. La vitamina D hace maravillas para la precisión. Además, tus enemigos pensaron que eres un francotirador lunático. Apunta con los ojos cerrados. ¿Quién necesita ver el objetivo? Confía en tus instintos y si fallas, puedes decidir que estabas explorando el mundo interior del juego. Que sus victorias sean grandiosas y sus derrotas sean motivo de anécdotas épicas. Hasta la próxima, valientes manjos y maestros del cruz. Volveré.